Bueno, pues ya galopan en esta tercera carrera, 2.000 metros, tienen que pasar por la línea de meta. Vamos a ver la situación de carrera de momento. Vemos ahí al número 3 de San Finestra, número 3 de San Finestra en posiciones cabeceras. Están los colores de Madroños, también por ahí cerca, el número 9 de Envy. Vamos a ver, ahí está el número 7 pasando, el número 7 de Camarguez, número 9 de Envy. Y el número 13 de Sian San, de momento el trío, en plena curva de Loria, van a desembocar en la recta de enfrente. Esa es la situación de carrera, ese es el trío, de momento la punta es para el número 7 de Camarguez. Ahí está Envy, pero vemos también cómo sale por fuera, ese será el número 13 de Sian San. El número 13 de Sian San, el que están prácticamente paralelos Camarguez y Sian San, completando el trío. Los colores de Madroños, el número 9 de Envy, con la monta de Jorge Urcajada. Ahí no vuelve a ganar los palos Camarguez con el número 7, 7 y 13. Camarguez y Sian San es la situación de carrera en plena recta de enfrente, en plena recta de Loria. De momento la punta, sigue prácticamente haciéndose el recorrido en punta. Vamos a ver si aguanta Camarguez con el número 7 en la mantilla, por fuera un poco por el camino central. Estamos viendo a ese número 13 de Sian San, afrontan ya la curva, este giro rapidísimo, la curva Bugatti. Sian San por el exterior, Sian San trata la curva. Veamos la situación de carrera. Ahí vemos aparecer también Araucaria, parece. Jackson está por ahí, pero de momento esa es la situación con Camarguez por dentro. Ahí está Sian San, se mantiene Sian San prácticamente. Veamos, Envy también está por ahí. Ahí está Envy, atención que ahí pasa. Son los colores de la cuadra de las águilas, son los colores de la cuadra de las águilas con Sergian. Se ha colocado Sergian con la monta de José Luis Borrego, pero vamos a ver Sergian que se queda por los paros. Vamos a ver ese remate. Rupetia. Es espectacular de Rupetia, el número 2 de Rupetia. El número 12, el número 12 va a derribar. El número 12 derribada, el número 12 derribada finalmente. Finalmente, un fantástico remate por el centro de la pista. Vamos de momento, una victoria para cada uno de los tres primeros de la estadística.